El After es presentado gracias a Tiempo de Cangatón hasta el 31 de diciembre Hasta el 50% de descuento en tus compras La Canga Querida Joder a mí que estoy sufriendo Joder a mí que estoy sufriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nadie ¡Bienvenido! ¡Te agradezco, te agradezco por cantar Juan Gabriel! ¿Cómo me llega? ¿Cómo me llega? Por favor, qué bestia ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! Nunca voy a entender el concepto de pásame Yo no entiendo nada de Guayaquil todavía Hay cosas que todavía me quedo como Como en los años viejos Por ejemplo, en Guayaquil siempre se esfuerzan Por tener años viejos súper grandes y tallados Es una obra de arte En Quito no En Guayaquil parece Auschwitz Parece así un montón de cadáveres uno sobre el otro Unos trapos feos ahí Es cualquier cosa Pero vamos, vamos Lo que Guido tiene que me di cuenta Hablando con la chica de arte, con Ivette ¿No tiene las casas de eucalipto acá? ¿La qué? ¿La casa de eucalipto? ¿No le hacen la casita de eucalipto al año viejo? Claro, acá no hay eucalipto Todo daña el año Todo daña ¡Cómo es hermoso! Y huele delicioso eso Pues que son estas épocas A mí me encantan estas épocas Yo disfruto muchísimo Cuando se acaba el año y las costumbres que tenemos ¿Hoy qué es hoy? Hoy es 28 de diciembre Día de los inocentes Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre la misión no hay engaño Ya sé, hoy podríamos pasar noticias Que suenen alarmantes Y al final decimos No, no es verdad, no es cierto ¿Cómo hace? Lo han hecho los noticieros Todos los años Ya sabes que el 28 va a ser ya Ya, ya, esta es la falsa Ojo A nosotros no nos hace falta hacer esa pendejada Estamos sobre eso Nosotros Es que nosotros Solamente ve lo que vamos a hablar hoy En el programa Estamos con la amenaza De volver a los apagones ¿Ah? Yunda está que se lanza Pero capaz no Es amenaza también Es una amenaza Y vamos a analizar Cómo vamos con la inflación Qué países están arriba Qué países están abajo en la inflación No, ya con eso ¿Para qué? ¿Para qué inocentes? Ya no quiero inocentes No, estamos con eso No es el día de los inocentes Es el día de los cojudos En el arte todo el tiempo Tenemos esas noticias Por eso arrancamos 28 de diciembre inocentes ¡Con el arte! ¡Esto va a salir! ¡Esto va a salir! ¡Esto va a salir! ¡Esto va a salir! ¡Ja, ja! ¡Cógete feliz! ¡Porque lo que Ecuador quiere de verdad! ¡Es al menos tener una feliz Navidad! Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Eso cantaba Silvana y Ivana, ¿no? Eso cantaba Silvana No, Yuri, Yuri No es la canción de esta Pero cantaba Silvana No, Yuri Pero la cantaba Silvana Silvana, ja Yo sé que Yuri Silvana también cantaba La de ladrón ¿Cómo era la de ladrón? Corra, papá Ay, quiero Corra, papá Apagando las luces Sacar por todas las luces ¿Qué tenía Silvana con los apagones y las luces? Algo, algo Capaz el problema que tenemos nosotros porque el fantasma de los apagones está rondando está así ¡Ah! ¡Ah! Dando la vuelta al país debido a las... Es que ¿sabes qué? Hablando Ahorita que hago ¡Ah! ¡Ah! Estoy recordando que estuve estuve por las carreteras ¿Ya? Sí ¿Por las carreteras de dónde? Habían dando vueltas Estaban dando vueltas ¡Ah! Estaban dando vueltas La Navidad, pues la Navidad La Navidad La Navidad La Navidad Hay unas cosas absurdas también, ¿no? Pero... Oye, me estoy refiriendo a ¿Qué digo? Que habían animalitos en la carretera Claro, es verdad que en la Navidad hay mucha basura Claro Hay mucha basura Entonces por eso Prolifera ¿Qué creen que estoy hablando? No, no, no Cuidado Cuidado A ver, cuéntame Esto es los espagones De los espagones ¡Ah! ¡Ah! Dándole la vuelta al país ¿Por qué? Porque hay sequía Que había sido el peor estiaje en cinco años Aguántame, aguántame Aguántame, aguántame Bájale, bájale, bájale ¿Qué es estiaje? Cuánta ignorancia Amigo que no sepas qué es el estiaje No, no tengo idea ¿No sabes? No tengo idea ¿Sabes qué es estiaje? Ni idea Pues yo tampoco No sé qué diablos Estiaje Pusieron aquí Estiaje Pero no te preocupes Que para eso Tengo mi propio Diccionario Que dice Ah no, este Otro libro Este es Cómo aumentar La popularidad Con Bukele Este 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 es Este es de lazo Este compró Guillermo Acá, acá, acá Tengo acá Acá, acá Este es Ah no, este tampoco Este es Cómo abrirse de piernas Para llamar la atención De los votantes Este no lo compró Solo Pedro Pablo También lo compró También lo compró De ese libro No sé Bueno, acá está el diccionario Dice Estiaje La hora de Sixto O como decían en Quito La hora Sixto La hora Sixto Sin el T La hora Sixto La hora de Sixto En Quito era la hora Sixto Bueno, la cuestión es que Sixto Durán Ballén Nos dejó esa Ese trauma Ese trauma Ese trauma Ese trauma Ese trauma Yo recuerdo dos cosas de Sixto Yo era muy chiquito Yo recuerdo dos cosas La hora Sixto O la hora de Sixto Y él Ni un paso atrás Claro Y cómo enfrentó la guerra Contra el Perú Ahora Nosotros acá hablamos De la hora Sixto Los apagones Con miedo Nos causan trauma Porque lo vivimos Pero hay esta generación Esta generación de chamitos Que lloran por todo Que no saben No saben lo que sufrimos Sí Nosotros sí sufrimos Así que Para los centenials que nos ven O para que los papás Ahorita vayan y les despierten Así Mira, mira lo que yo sufrí Mira, mira Déjate el celular Mierda Déjate el celular Mira, mira Y lo hacen ver Y que vean Para que se enteren Lo que pasó antes en el país Y que también recuerden Porque eso es El after En la historia La hora Sixto O la hora de Sixto Fue una medida desesperada Del presidente Sixto Durán Ballín Para enfrentar Los apagones Que te agarraban A cualquier hora Y donde sea La crisis energética Duró un año De noviembre del 92 A febrero del 93 Y como somos salados Se repitió en el 95 Pero ¿En qué consistía La dichosa hora? Bueno Esta hora Nos obligó A adelantar En el reloj Justamente una hora Para aprovechar La luz del sol Y recibir el consumo De energía Todos los estudiantes Eran obligados A ir a la escuela A la criminal Hora de las 6 de la mañana Con sueño Y lagañas Según se estima Que las pérdidas Por estos apagones Por estos apagones Fueron de 600 millones De dólares En esa época También se incrementó La inseguridad Por la falta De alumbrado público Y también obviamente Se incrementaron Los romances Porque las parejas Aprovecharan Para irse A lo oscurito Que horrible En la historia Eso no No hay pruebas No tengo dudas No hay pruebas Pero no tengo dudas Bueno la cuestión Es que el ministerio De energía Ya informó Que no habrá apagones Claro Que no habrá apagones Ojo que lo dijo No lo decimos aquí Por si acaso Así que no te queremos Asustar Tampoco van a decir No están creando Están mal informando Pero yo no sé Por alguna razón Yo no confío Mucho en esta gente Hazme creer Lo contrario Pero yo no les creo Ese ni cabe En todo caso La producción de energía En las hidroeléctricas Ha caído En un 23% Ahora La pregunta Del millón Ponme música de preguntas Y como Estamos enfrentando La sequía provocada Por el calentamiento global Mi querido AVE Pues con termoeléctricas Que irónicamente Empeoran el calentamiento global Una Una perfecta Barenga todo ¿No? Se ha aumentado En un Escucha bien 238% La producción de energía Y también Hemos tenido que comprar energía A Colombia Así que vayan Rogando que llueva Y que no empeore la cosa Porque si no Nos va a tocar Ir al trabajo Una hora antes Acá lo van a convocar A las 4 de la mañana Sí, no, ya, ya, ya Ni les des ideas Estos manes Ni les des ideas Estos manes Que nos ven Oye, en todo caso ¿No era que votamos Para no ser Venezuela? No sé Y vamos para allá Y vamos para allá Ya mañana Nos venden los juguetes Porque Maduro Por lo menos Lo regaló Este mando Lo vende Es banquero, mijo Privatiza los muñecos Privatiza los muñecos Bueno Nos vamos ahora A un corte comercial Esperemos que no haya apagones Porque vamos a un corte comercial Así es Que no se vaya la luz Que no se vaya la luz Y si se va la luz Pues ya les toca esperar Y verlos después en YouTube Porque estamos en YouTube también Nos vamos Ya regresamos Un poco más Del After Eso a través de la gente Como el fantasma Del After Verdad de mí Yo soy el que ayer Se marchó Sin pensar Que sin ti Ya no existe El verbo amar ¿Por qué estamos? Vamos al baile De la vez Quedó una chilipiorca No, no, no Estaba bailando ¿Por qué? ¿Qué cosa? Baila más un trompo De plastilina Baila más un trompo De plastilina ¿Un trompo? Oye No, no Se notó en las clases Por su caso Y hablando De las clases Se viene el nuevo reality ¿Cuál? Para el año que viene ya El de encontrar el amor A la ave Ya ahorita sí ya Así que Para eso Para eso me voy A la competencia El poder del amor Pues para que voy a estar contigo Haciendo esta cosa Aquí me lleven a Turquía Así que voy a estar acá En Guayaquil No, el próximo José Valentín El ave tiene novia ya Lo vas a decretar No, no No, no Después Para no dar regalos Después Para que tengan algo mejor Que un nai Pero que fue tu hermano Que te digo Bueno Saludos a mi hermano Saludos a mi hermano Y a su familia En todo caso ¿Por qué estábamos cantando Zairo? ¿Por qué estábamos A la vista ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé por qué Porque a Jorge Yunda Exalcalde de Quito Le dieron un regalazo El 23 de diciembre Se pasó Papá Noel Le dio el chance La posibilidad De volver A participar En las elecciones seccionales Para alcalde de Quito Es una posibilidad Aguanta, aguanta, aguanta No, no, no A mi el pana Me cae bien Me hace reír con los videos Yo me río con los videos Y una verdad Y aquí cuando tenemos En el vergüenzómetro Realmente son los que Son los que más nos hacen reír A nosotros Y desde el buen lado No como Pedro Pablo Un saludo a Pedro Pablo Este Pero no Lo que quiero decir Es que el pana No tenía Muchos derechos O sea Los derechos políticos Los derechos políticos Claro Los derechos políticos No estaba como ¿Cómo hace? Porque el pana Lo destituyeron Escucha Escucha Primero Estás en Ecuador O sea Que espera cualquier cosa Primera Aquí puede pasar lo que sea Exactamente Segundo Porque el tribunal Contencioso electoral Ahora explicó Que la sentencia De Jorge Yunda No está ejecutoriada Oye Entonces A ver Yo lo que entiendo Es como que el tribunal Contencioso electoral Fuera al bar A revisar Y no se dieron cuenta O sea Al revisar Se dieron cuenta De eso Y no Como que no Como que Como los árbitros Concesos Los locos Y sigan jugando Y sigan jugando Y no pasa nada Así A ver Pero amigos Amigas Hay que ser legales En este programa Y hay que ser claros Que hay detalles Que podrían Habilitar A Loro A lanzarse A lanzarse Alcalde Como por ejemplo Que su candidatura Está registrada En septiembre Dos mil veintidós Y hasta ahora Nadie Ojo Nadie Ha hecho ninguna Impugnación A dicha candidatura En ninguna De las tres Instancias necesarias Es decir En la junta provincial En el consejo Nacional electoral Y en el tribunal Contencioso electoral Y eso Que fue destituido El de la alcaldía En el dos mil veintiuno Cuando guarderas Se lo mandó a guardar Suena feo eso No 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 Es que le hizo la casita Pero espera un momento Que el partido El partido todavía falta Y está complicado Esto ya parece La final del mundial Argentina-Francia Como que sí Como que no Como que sí Como porque Escucha esto Yunda tiene buena relación Con Argentina Sí A ver A ver Yunda Lo que él ha dicho Es que va primero En las encuestas Al parecer En varias encuestas Que lo ubican arriba Yunda Y que por ese mismo motivo Hay mucha gente Que se quiere bajar Su candidatura Porque es posible Y aquí viene La complicación Porque si es que Llegar a ganar Las elecciones El tribunal Contencioso electoral Que creo que vale la pena Repetir a la gente Esto ya lo hemos dicho Pero vale la pena Repetir a la gente Que el tribunal Contencioso electoral Es ese organismo Del estado Que se encarga De como ver Las reglas Bien que se cumplan En todo lo que son Las elecciones En todo lo que es La elección Entonces Es posible Que si es que Yunda Gana las elecciones El tribunal Contencioso electoral En cualquier momento Pueda sesionar Y resolver Que el fallo Electoral Quede ejecutado Ahora Ante esta posibilidad Los panas De Pachacuti Que apoyan A Jorjito Escuchen bien esto Anunciaron Que si Que si eso pasa Es decir Que si le tumban La candidatura La candidatura A Jorjito O la alcaldía O la alcaldía Claro si Va a ganar Los manes Van a salir A las calles A protestar Y a defender La voluntad popular Ahora Yo lo que siento Es que Con todo respeto A los panas De Pachacuti Es que los manes Ya quieren protestar O sea Los manes No quieren protestar Ellos quieren salir Ellos están en la casa Encerrados Y ellos necesitan salir Entonces si mañana Al ave Le vuelven a regalar Un juego de snipers Ellos se van a indignar Y van a salir A las calles A protestar En contra de tu hermano O de cualquiera Que te regale algo Y entonces ahorita Van a salir por Yunda Mañana van a salir Por Cintia Pasaron a salir Por Pedro Pablo Duarte Porque se lastimó Y van a protestar En contra de los camiones O sea Ellos quieren salir Les encanta marchar Es un país Les encanta marchar ¿Por qué crees Que la primera medalla De oro De ese país En marcha Es por eso Les encanta marchar Por algo es Ahora se puede calentar Ojo que se puede calentar El asunto Y eso pasa Cuando las reglas Se malinterpretan O hay esas jugarretas raras Esperemos que Se cumpla lo que se tiene Que cumplir Sean legales Y también hay que aclarar Porque el hijo de Yunda Está fugado El hijo de Yunda Y ahí Hubo una entrevista Que le hizo Vivanco De la posta Y ahí está medio rara Porque cuando le pregunta Acerca del hijo de Yunda El brother dice Pero O sea Hablaba de vender terrenos De meterse ahí Que cosas Aprovechándose Que dijo el alcalde Pero que nunca se concretó El delito Así que si no se concretó El delito No hay lío Y eso sí Eso sí Es un tema complicado Que tiene incluso Términos complejos Pero aquí Gracias al cielo A Dios bendito Dios y mi Cristo Tenemos algo hermoso Que nos ilustra ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un diccionario Para que ustedes Se desaznen Con el after Ordeñar Ordeñar Darle órdenes A Ordoñez Que no sabemos Si hace o no hace La verdad Nos queda duda Sobre qué mismo hace Tendré que seguir Donde me había quedado Como un vago Sin oficio Ni beneficio Lacear Derivado del presidente Lazo Acción de meter la pata A conciencia Correar Acción de echarle la culpa A los demás De las cagadas Que uno mismo hace Hashtag Los corruptos Siempre fueron ellos Tenemos que decir Que el mundo Nos ha fallado Cintiar Romper las reglas Y que no te importen Las consecuencias Ejemplo Cuando voy en moto Sin casco Yo cinteo Y bueno Hay que informarse Y para eso Este programa Porque ahora imagina Que venga Yunda Y gane las elecciones Con qué canción Va a entrar al municipio Oídos de guarderas ¿Qué te va a decir? ¿Se acuerdan de mí? Yo soy el que ayer Se puso tu lodo Y volvió No, vamos a ver Comercial Y ya volvemos Compadre del hombre Y me lo sabe Y me lo sabe Y me lo sabe Para bailar la ranga Para bailar la ranga Se necesita Una copa de gracia Se viene Se viene ya El fin de año Se viene Se va el año Es época de renovación Siempre las promesas Un año más Un año más Al contrario Un año menos Pero no Uno Se pone a pensar ¿Qué es lo que quiere hacer El año que viene? Yo por ejemplo Quiero No sé Cambiar todas las cosas Que hay en la casa Los electromésticos Comprar unos nuevos Hay que comprar cosas En la casa Y no sé dónde ir Tranquilo Víctor Porque se termina El año 2022 Pero no se terminan Las oportunidades Porque se llega La ganga Con el gangatón Y los últimos Descuentos del año Te informo Te informo Para que aplauden Con ganas 50% de descuentos De ahí Hasta 50% La mitad Y se aplaudan Pues Eso Además Puedes ganar bonos Para tus cenas Incluso bonos De hasta mil dólares Solo en la ganga Precios de Bahía Con garantía Comprobado Aza mijo Víctor ¿Sabes qué da miedo? Depende Que todavía no le llegue No No, no Algo que dé miedo A mucha más gente Bueno Uno no sabe Con cuánta gente Ha estado Tu madre No hay una especie De récord policial No, no, no Y no me refiero Me refiero A que nos da mucho miedo La inflación Ay sí Ajá Porque tú sabes Que el año Dos mil Veintidós Ya está siendo conocido Como el año De la gran Inflación Ay, eso duele en el bolsillo Total Lo que pasa es que entre la pospandemia Y la guerra en Europa América Latina ha visto niveles de inflación A los cuales no habíamos llegado Y escucha bien esto Desde el año 2005 Ahora Ahora, pero Pero, o sea ¿Cómo ha ido? ¿Ha subido? ¿Ha bajado? Aquí, aquí capaz te puedo dar buenas noticias Porque la inflación empezó duro al inicio del año Y subió, 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 subió Pero para la segunda mitad del año comenzó a dar ciertos indicios ya de bajar Entonces, economistas citados por el portal de la BBC Qué buena noticia Nos hicieron una lista de qué países en América Latina han tenido buena nota con la inflación O sea que no han subido mucho los precios Y qué países han estado pero en la lona Como dices tú, en la gaver En la gaver Y por eso aquí les hicimos un top Una especie de top five, ¿no? Exacto Pero así como he hecho noventero Hola, ¿cómo estás? Cuando vi en TV gratis ¿Cuál era el programa de videos de acá? Videoclip ¿Cómo se llamaba? Video show Así como video show ¿Te acuerdas cómo se embalaron? ¿Cuál era? ¿Iguana legal era donde eran videos? HTV HTV ¿Iguana legal? Bernardo Sí, pero Bernardo Así presentemos Cuáles son El top five De los países con peor y mejor inflación de América Latina Y aquí están los países con menos inflación de América Latina En el puesto número cinco El Salvador En el puesto número cuatro Brasil En el puesto número tres Ecuador En el puesto número dos Bolivia Y en el puesto número uno Panamá Y los países con peores inflaciones de América Latina En el puesto número cinco Colombia En el puesto número cuatro Chile En el puesto número tres Cuba En el puesto número dos La medalla de plata Argentina Y el peor país con inflación ¿Adivinen cuál? Venezuela Que foco, ¿no? ¿Cómo son? Pero lo de Venezuela es realmente foco y lápara Sí, verás Ecuador está con un cuatro por ciento de inflación Venezuela Ay, ay, ay Venezuela tiene el ciento cuarenta y seis por ciento de inflación Ahora Está leí Además está leíísimo Analiza Analiza la lista Porque de los mejores países en manejar la inflación ¿Qué tienen en común? Panamá, Ecuador Dolarización Y Bolivia Maneja muy inteligentemente un sistema de cambio fijo Donde la moneda boliviana Sí, se mantiene Inyectan dólares de la economía Cuando comienza a desbalancearse eso En cambio lo otro Para ¿Qué tienen en común los otros? Pero bueno Tampoco voy a meter a hacer un análisis económico Porque yo espero que esos países mejoren Para que todos están mejor Yo creo que el hace debería ser La inflación siempre la tienen ellos Los inflados siempre fueron ellos Ahora Hay que agradecer a la dolarización A pesar de que eso no le gusta a Arauz No, a mí no A mí me parece que está bien No, no, no Me refiero a Andrés Arauz ¿A vos te gusta Radiohead? Ya no me molesta Ya Déjale en paz a Arauz A Andrés Arauz Bueno, en todo caso Hasta aquí llega el programa número 28 Nada de inocentes Acá no hay inocentes en ese programa Aquí lo que hay es con jugos nada más Aquí lo hay con jugos Nos vamos gente Hermoso que te da de vaya muy bien Chau, chau Nos vemos mañana Chau Y pienso en ti Mi fórmula de amor El After Fue presentado gracias a Tiempo de Gangatón Hasta el 31 de diciembre Hasta el 50% de descuento en tus compras La Ganga